Hola, mi nombre es Miguel Isairo Giraldo y mi trabajo de investigación es un análisis de la efectividad de las herramientas macroprudenciales aplicadas en el Perú durante el 2011 al 2019. Como objetivos de la investigación se tiene contrastar si es que estas herramientas han sido efectivas para reducir el riesgo de insolvencia de los bancos, comprender el sistema bancario en términos de cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité de Basilea, así como conocer el contexto regulatorio vigente y cómo evolucionaba en el tiempo. Como variable dependiente del estudio se tiene el riesgo de insolvencia. Como variables independientes se usan dos rezados de la variable de riesgo de insolvencia, se usan cuatro herramientas macroprudenciales que son los requerimientos de capital, los requerimientos de encaja de moneda nacional, así como en moneda extranjera y las provisiones dinámicas. Además se añaden variables de control como características del banco, tales como el nivel de activos, el ratio de actividad, el nivel de liquidez, el grado de capitalización y el nivel de fondeo a través de depósitos del público. Además se añaden variables de control como la tasa de referencia del Banco Central de Reserva y la tasa de crecimiento del PBI real. El análisis se hace a través de un panel dinámico y debido a que se añade rezagos en el modelo econométrico existe un problema de endogenidad, lo que hace necesario hacer uso del estimador de sistemas de Bland de Libón que soluciona este problema. Además la data consta de la información de los 14 bancos comerciales y se utiliza una frecuencia mensual. Posterior a mi estimación econométrica se obtiene que los requerimientos de capital y los requerimientos de encaje en moneda extranjera sí son efectivos y reducen el riesgo de insolvencia. Sin embargo, el efecto de los requerimientos de capital es mucho mayor, tal es así que un aumento en un punto porcentual en estos reduce el riesgo de insolvencia en un 37%, mientras que un aumento de un punto porcentual en el encaje en moneda extranjera solo lo reduce en un 7%. Por otro lado, las provisiones dinámicas, así como el requerimiento de encaje en moneda nacional, no resultan estadísticamente significativos. Además se encuentra que hay unas características que hacen que los bancos presenten menor riesgo de insolvencia, tales como el nivel de activos, el ratio de actividad, es decir, aquellos bancos que prestan una mayor cantidad de créditos con respecto a sus activos, también un mayor nivel de fondeo a través de depósitos del público y un mayor grado de capitalización. En conclusión, se encuentra que las herramientas proponenciales han sido efectivas solo de manera parcial y que hay algunas características asociadas a los bancos que pueden hacer que estos presenten un menor riesgo de insolvencia y contribuya a su estabilidad financiera. Gracias.